Puta madre, como ahorita que me estoy puliendo y trabajando bien fuerte Mira nomas el toro, como le anda chingando Y todo fue porque le dije que iba a venir el patrón a cuidarnos Para que me vea como ando en chinga, nomas luego siempre me cacha cuando no hago nada Y ahorita que ando en chinga, ni las narices asoma Es por eso que anda así, pero apenas está bien Porque ya me la ha hecho varias veces Y nomas se anda haciendo tarugo, y el de la chinga soy yo Pues ya esta es la última Ahorita me voy a tapar aquel hoyito, pero mira nada que viene Y ahorita es cuando quiero que venga y se asome que ando en chinga Acomodando, primera vez que me pulo, trabajando bien Y nada que viene a verme Y lo bueno es que él no sabe que el patrón va a durar dos semanas para venir Pues se juega de vacaciones, quien sabe hasta donde Yo mientras me voy a sentar un ratito A ver si no me ve, porque luego, luego va a empezar a chingar Que porque estoy sentado, que le apure Ahorita mientras que no me vea aquí, mero me voy a coyotearlo un rato Hay que le chinga el portarugo A su mecha Mira nomas don Yarix, nomas se está haciendo pendejo Como no llega el patrón ahorita lo ve Porque pues a mi yo ando en chinga, yo ando bien sudado Y así me voy a dejar la camisa ahorita Para que ahorita que llegue el patrón Me ve hasta con la camisa bien sudada Y me ve, no ira, él anda hasta fresquecito A ver, si quiera ganarle una Porque pues todas me las gana a él Ahora sí lo voy a chingar Como me gustaría que ahorita Llegar el patrón y viera Que yo soy el que le estoy chingando Y no él Porque luego siempre se da el paquete de que no, que yo trabajo Y que yo hago esto y que hago el otro Pero cuando está el patrón es cuando se anda desviviendo Ahorita porque no hace nada, ahorita que no está Yo quisiera que ahorita llegara para que me viera a mí como ando No, no me voy a llevar de estas, me voy a llevar de todas Me voy a echar de más para que Porque es que tal si llega ahorita nomás de repente Va pasando la troca Me ve con nomás una, dos, tres, cuatro No, me voy a llevar unas siete A ver Pobre pendejo Mira nomás como si anda desbaratando todo Pero está bien, apenas Que le chingue Porque es primera vez que anda ahí jalando Lo bueno es que Yo sé que el patrón no va a venir ahorita Yo soy el que voy a quedar bien Con el jale Cuando lo vea terminado el jefe Le voy a decir que Que ya estuvo Todo lo que nos puso Que ya lo hicimos de voladita Para que me vea Y me diga Oh Pasé el consentido Y va a ver Ojalá y me agarre ahorita Cargándome todas estas Deja y me voy a tragar Pues yo ya traigo hambre Sirve que ahorita le digo a este cabrón A mis con A ver si quiere algo O si no va a comer Que no trague Y él sabrá Yo ya me voy Que pesas están estas cajas Pero Ni modo Tengo que aguantar Ahorita que llega el patrón Para que me vea Y ya traigo hambre Como que ya me dio hambre Y doña Vicira Está haciéndose pendejo Nomás sentado allá Pero no Yo ni voy a comer Porque es la hora En la que el patrón Le gusta llegar a vernos Y así que me veo ahorita Pues anda todo el día en chinga Nomás no llega el pinche viejo No tan mal Bueno pues como que le voy a seguir Porque Tiene que Verme trabajar Así para que diga No le va a subir El Le va a subir Ay cabrón El sueldo Y que vea ese pinche viejo Casi hasta me da ganas De sacar una foto Para enseñársela Nada También es mucho Es mucho pasarse de gorra También Nada Lo voy a dejar Que lo tuercen a él Yo ahorita Que ahorita que llega el patrón Me va a ver Como quiera Y ve que es sudado Todo el día Me lo voy a pasar Es más ni voy a comer Siento que ando muy lento Tengo que darle más recibo Porque si no Llega el patrón Y me ve que no le estoy chingando Don Yerixo ¿Qué pasó? No Pinche calorón ¿Qué hace? ¿No ha visto la pala usted por ahí? ¿Cuál pinche pala? Torito Vámonos a comer Ya es hora No hombre Es que me falta hacer un hoyo Ya y no quiero que el patrón Venga y me vea ahí Que me está haciendo güey Yo quiero chingarle No hombre Te estás creyendo El patrón anda de vacaciones Hombre ¿A dónde? Va a durar 15 días Y no sé ni hasta dónde Pinche se haya ido Ay ¿Por qué no me dijo? Yo me ando desmadrando Porque quiero que me vea Cómo ando trabajando Pues a no hombre Usted la riega bien feo Don Yerixo No pero pues ¿Por qué? Pues tampoco tú no preguntas Vieres decir El patrón a qué horas va a llegar Para más o menos Tantearle Pero pues ahí te desmadras todo Y andas como desesperado Y yo digo Bueno pues este cabrón Ahora ¿Qué trae? Anda todo locote Yo ando como loco trabajando Y usted en vez de que me diga Toro no te mate tanto El patrón no va a llegar ahorita Yo ando quedando bien Ahorita a la hora que venga A lo mejor hasta me dice Que yo soy el mero perrón de aquí O me sube de puesto Y usted nada Que me dice nada Pero pues cabrón Ya ves que luego te ofendes Apenas te digo algo Queremos platicar Y salemos mal Porque a huevo Tú quieres ganar Ah pues No pensaba ir a comer Pero vamos si quieres Te digo Pues el patrón va a durar 15 días Hombre Anda cagando Usted mejor Desde temprano Me hubiera hecho pendejo yo Vámonos a la chingada Hombre No pensaba no No pensaba no No pensaba no No pensaba no